Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Hola, buenas noches. Excelente, muy buenas noches para todos, espero que estén bien, espero que ya estén llegando a casa, otros compañeros, ya volviendo al trabajo, otros compañeros en el tráfico. Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿verdad? Del día de ahora, ¿verdad? Recuerden que las clases, ¿verdad? Son bien importantes, ¿verdad? Para que nosotros vayamos actualizando los conocimientos, actualizando los saberes, y esto, pues, eh, nos va a ayudar por causa y efecto a conseguir un resultado, ¿sí? Recuerden que la economía digital es lo nuevo que ahora, pues, está cambiando industria, está cambiando negocio, y nosotros tenemos que tratar la manera de ver cómo nosotros nos vamos acostumbrando a esta nueva realidad, a estos nuevos conceptos, tecnicismos, herramientas, y bien, esto, pues, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? Compañera Deys y Marisela Domínguez, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? Vamos a hacer una pequeña síntesis, si se recuerda, se anotó por ahí, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo? Sí. El viernes. Correcto. El viernes pedí permiso. Ah, no estuvo, ok. No se preocupe. No, pedí permiso. Ajá, no estuvo, ¿verdad? No. Ok. Chivísimo, no se preocupe. Compañera Claudia, estuvo el viernes. Sí. Claudia Ivánia. Buenas noches. No, no estuvo ese día. Ok. Excelente. Eh, Yarixa Torres, buenas noches. ¿Qué estuvimos viendo el día viernes? ¿Se recuerda? Eh, buenas noches. No, realmente no me acuerdo muy bien de lo que estuvimos viendo el viernes. Sí, le soy honesta, perdón. Ok. Vaya. Entonces, estuvimos viendo, eh, la parte de las historias, ¿sí? ¿Se recuerdan que estábamos haciendo una historia? Les estaba enseñando algunas unas buenas prácticas de cómo usar el menú hamburguesa, de cómo cómo usar los stickers, también la parte de la arquitectura, la información en el diseño, que era un aspecto súper importante, ¿sí? Entonces, ya vamos a pasar lista, compañera, no se preocupe, ya vamos entrando en materia, ¿sí? Entonces, eso estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, eh, en lo que se van conectando los compañeros, vamos a pasar lista porque igual tenemos el tiempo que lo tenemos que aprovechar al máximo, voy a ir mencionando sus nombres, y me van confirmando, así se encuentra. Alex Ademir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? Presente. Ok, Andrea Sofía Castro Ibarra. Andrea Sofía Castro Ibarra. Ahí me van diciendo, por favor, si se encuentra. Sí, presente, dice. Sí, ok, dice aquí que. Sí, ok, Franklin, sí, compañero, espero ahí que que esté bien ahí, ¿verdad? En donde se encuentra y que todo le salga bien. Vamos a ver por acá, Ángela Victoria Monterrosa Morá. Ángela Victoria, ¿se encuentra por acá? Sí. 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 Sí Ramírez Edwin Daniel Aldana Ramírez creo que sí, ok Elba Raquel Munguía de Ramírez Buenas noches, presente ok, Franklin Josué Ortiz Benítez Franklin Josué Ortiz Benítez sí ok, por acá ya estamos listos Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez aquí ok, Gloria Isabel Peña de Meléndez Gloria Isabel ok presente, buenas noches buenas noches Hugo Armando Rosales Peraza presente ok Idalia Margarita López Argueta ok Jaime Salvador Hueso Elías presente, presente aquí estamos ok José Alexis Rodríguez Hernández ok ok Kenia Emperatriz Méndez Hernández presente ok Kimberly Isabel Lemus Ocampo presente ok María Rosibel Hernández Benítez presente ok ok Melissa Abigail Hernández Sosa Melissa Abigail Hernández Sosa ok ya vienen caminos Sara Patricia Barrios Carballo Buenas noches, presente ok Tania Concepción Sánchez de Cruz Dania Concepción Sánchez de Cruz ok y Yarisa Marbella Torres Urbina presente ok ya pasamos lista bueno bueno vamos entrando en materia verdad lo importante recuerden que yo siempre se les he dicho que tenemos que ver la parte práctica pero la 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 practicidad verdad no podemos aprender a caminar sin antes pues no aprendemos los pasos ¿sí? entonces todo lo que tenga que ver en la parte digital de Instagram Story ¿verdad? así como dice el curso ¿verdad? que se llama creación de contenido y edición para Instagram Story lleva proceso ¿sí? eso quiero que ustedes lo tengan bastante claro ¿verdad? para que nos entendamos ¿sí? los mejores publicistas las mejores personas que hacen marketing las mejores personas que hacen el contenido para redes sociales pues son personas pues estratégicas ¿sí? me confirman por favor no sé si visualiza mi pantalla todavía no permítame sí se visualiza ok me está cargando por acá permítame bye bueno sí se visualiza que estoy cambiando pantalla sí hola sí sí se puede ok ok entonces permítame ok como les mencionaba nosotros si queremos hacer la diferencia ¿sí? si queremos que las personas nos entiendan ¿sí? si queremos que el público la a nuestros targets ¿sí? nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera distinta a los demás ¿sí? entonces va a ser bien complicado si nosotros queremos hacer marketing queremos hacer ya algo súper complejo si no tenemos fundamento ¿sí? alguien me decía profe yo quiero ya por ejemplo quiero hacer una aplicación me decía en una clase una aplicación tipo Uber quiero hacer una contenido para vender ya en las redes sociales en Instagram ¿sí? entonces yo le decía mire tiene que irse a los básicos ¿sí? esto o sea no va a poder aprender o sea no va a poder vender si no se sabe lo básico ¿sí? entonces los básicos para crear Instagram Story ¿verdad? ahorita estamos en la sesión número 5 selección de imágenes y videos de alta calidad ¿sí? entonces no vamos a poder nosotros como les digo hacer cosas súper extraordinarias si no podemos los básicos ¿sí? entonces algo que ha aprendido en la parte digital en la parte de negocios en la parte de diseño de software a nivel personal es que si usted no respeta el proceso básico ¿sí? por más que esté haciendo cosas increíbles cosas diferentes no vamos a poder obtener resultados ¿sí? entonces en ese punto algo que es importante ¿verdad? en la parte ¿verdad? de la selección de imágenes vamos a la página número 8 en el manual este manual recuerden que lo puede encontrar en su usuario en la plataforma ¿sí? ahorita estoy cargando por acá permítanme ok entonces como les mencionaba lo básico son importantes entonces si nosotros queremos llamar la atención nosotros decimos no vamos a inventar las ruedas ¿sí? estamos acá ¿bien? lo he seleccionado ¿verdad? entonces no vamos a inventar las ruedas les digo yo pero el punto es que si queremos nosotros marcar diferencia tenemos que hacer lo sencillo ir por lo sencillo no vamos a inventar la rueda pero si ustedes colocan en Google ¿verdad? editores de imágenes online eso como primer consejo sugerencia entonces estos programas son aplicaciones gratuitas por ejemplo tenemos Bifunky Pixel R Canva I love img foto adobe yo ahorita he creado lo que es una herramienta práctica hola hola ¿me escuchan? hola sí profe hola sí se le escucha sí me va a disculpar que se fue la luz que aquí está ya casi porque hay una tormenta pero igual seguimos ahí con los efectos especiales ahorita me permiten y continuamos con la clase ¿verdad? sí bueno como les mencionaba es importante que nosotros ¿verdad? a nivel de marketing que nosotros sepamos estructurar información que sepamos ordenar información ¿sí? entonces si ustedes visualizan si mira mi pantalla ahorita ¿sí? sí ok si ustedes visualizan mi pantalla ¿verdad? acá ustedes ven que tenemos diferentes editores ¿sí? estos editores nos ayudan son gratis algunos ¿verdad? pero hay otros que son de pago entonces lo que queremos es ahorrarnos tiempo ahorrarnos dinero ser estratégicos y en la forma de la en la medida de lo posible tenemos que buscar lo lo que se acople ¿sí? a nuestras necesidades ¿sí? entonces por ejemplo entre los más famosos ¿verdad? de estos editores tenemos a Canva ¿sí? Canva es un editor de fotos ¿sí? bien famoso y también tenemos a Adobe ¿sí? entonces si ustedes miran por acá ¿verdad? yo ya creé una cuenta una cuenta para para pruebas ¿sí? entonces en esa cuenta de prueba ¿verdad? yo acá tengo diferentes plantillas ¿sí? entonces esas plantillas siempre se les he dicho ¿verdad? no vamos a inventar las ruedas sino que vamos a hacer que las ruedas se mire mejor pero el punto es que si nosotros aplicamos esas buenas prácticas aplicamos ese conocimiento nosotros vamos a poder apalancarnos ¿sí? entonces en marketing en la parte de diseño visual en la parte de creatividad tenemos que buscar herramientas ¿sí? nosotros para poder digamos para poder ser bien prácticos ¿sí? entonces recuerden un punto vamos a ver voy a actualizar esta página por acá para que carga ¿sí? la vamos a volver a crear por acá entonces ahorita cargó ¿sí? entonces acá lo que ustedes visualizan ¿verdad? este es un editor ¿sí? este editor ¿verdad? nos ayuda a nosotros ¿verdad? a estructurar ¿sí? recuerden que si nosotros queremos hacer imágenes ¿verdad? de alta calidad tenemos que definir una arquitectura ¿verdad? ¿sí? ¿a qué me refiero con una arquitectura? ¿sí? es un orden visual otras personas le pueden decir una un equilibrio otros le llaman simetría otros le llaman como una distribución de elementos desde la parte de creatividad yo le llamo la parte de la semiótica que es cada elemento ¿sí? entonces una edición una imagen un elemento multimedia tiene que tener por lo menos un orden ¿sí? un orden visual ¿sí? ¿a qué me refiero con el orden visual? que por ejemplo yo quiero que acá vaya la marca por ejemplo le voy a poner aguacate ¿sí? entonces la marca se llama aguacate ¿sí? entonces aguacate ¿sí? acá la tenemos la marca ¿sí? entonces y luego tenemos lo que es la parte visual ¿sí? entonces acá puede ir una imagen ¿sí? ya voy a hacer la simulación de una imagen y ya se los voy a dar también en la práctica ¿sí? es lo que ahorita está en el manual cómo seleccionamos ese tipo de imágenes ¿sí? por ejemplo aquí tengo el lápiz ¿verdad? un aguacate ¿verdad? vamos a ver si hago por acá ¿sí? vamos a ver que parezca aguacate ¿verdad? ¿sí? entonces acá ¿sí? entonces imagínense que estos son aguacates ¿sí? entonces acá ¿verdad? ¿sí? ya entonces y acá podemos poner las redes sociales ¿verdad? o el CTA o el Call to Action ¿sí? es el llamado a la acción para que las personas nos compren nos visiten nos llamen nos recuerden ¿sí? entonces acá podemos poner WhatsApp ¿verdad? ¿sí? WhatsApp ¿sí? WhatsApp ¿sí? acá vamos a poner un número ficticio ¿verdad? solo para el ejemplo ¿sí? 78 28 32 32 23 ¿sí? entonces a esta estructura como les digo yo le llamo arquitectura de información ¿sí? en publicidad nosotros ¿verdad? los publicistas estudiamos cada elemento ¿sí? cada factor cada factor cada situación cada escenario ¿sí? entonces ustedes tienen que saber que cuando van a hacer un video cuando van a hacer una imagen ¿sí? ustedes tienen que distribuir esos elementos ¿sí? ¿por qué se distribuyen? porque la mente la conciencia el subconsciente lee información ¿sí? entonces esa información va por orden de prioridades recuerden que nuestra mente nuestro espíritu emprendedor creativo lee información en bloques ¿sí? eso ténganlo bastante claro entonces si nosotros ordenamos la información de una manera lo más importante tiene que verse más grande ¿sí? o con el elemento más que va más va más va a sobresalir ¿sí? pero de ahí va como o sea vamos distribuyendo como el el tamaño ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? esta es la parte teórica ¿sí? vamos al manual ¿sí? y aquí dice que la calidad visual ¿sí? otro punto importante ¿sí? la calidad si usted ocupa imágenes que están borrosas ¿sí? si usted ocupa imágenes que que hasta cierto punto son de derechos de autor hay algo importante ¿sí? acá entonces uno tiene que poner imágenes libres de derechos de autor ¿sí? porque en publicidad se puede dar el caso que alguien puede tener un reclamo una demanda por usar por ejemplo un sonido un video de un fotógrafo entonces para evitar ese tipo de problemas de propiedad intelectual y de de la propiedad ¿verdad? o sea que a alguien le pertenece eso siempre traten de hacer material original como primer consejo y como segundo consejo siempre ocupen en la medida de lo posible material libre de derechos de autor ¿a qué me refiero? que es material que ya lo han subido para que lo utilicen para fines comerciales y no comerciales ¿sí? entonces una de las páginas ¿verdad? eh que yo más utilizo me gusta esta pexel ¿sí? entonces si acá en el manual nos dice que ocupemos material audiovisual material de alta calidad entonces nosotros tenemos que hacer énfasis que vamos a ocupar material ¿sí? material que esté libre de derechos de autor por cuestiones estratégicas entonces pexel.com es una biblioteca donde tiene material hay de varios ¿sí? hay con derechos de autor y sin derechos de autor ¿sí? entonces si usted hace un promo un póster hace un video ¿sí? entonces esos videos ¿verdad? no crean que se hacen al azar no tienen un punto de vista importante porque a nivel estratégico de empresas si usted visualiza por acá ¿sí? acá hay unos atardeceres y todo esto entonces vamos a por ejemplo vamos a ver este ¿sí? y acá adelante compañero le escucho dígame ¿qué le puedo hacer? este en dado caso ¿usted qué páginas recomendarían para que no tengan marca de agua? porque pasa que hay imágenes que se ven bien chivas para querer las utilizar uno ¿verdad? pero a veces sale una marca de agua entonces ahí es donde como que uno se desanima y dice ay bueno ni modo voy a tener que ocupar otra y así correcto vaya le voy a enseñar un truco si ustedes miran acá me está diciendo que acá me descargó la imagen ¿sí? pero imagínese usted encuentra una imagen denme un ejemplo compañera como de qué tipo de imagen de Capoco digamos un perrito un carrito un carrito de qué de manera no era perrito pero está bien carrito va perrito va entonces imagínese por cuestiones estratégicas ¿sí? le voy a enseñar un truco que aplico yo no es un truco es una estrategia ¿sí? ¿cuál le gusta compañero? este no cualquiera la cuestión es que tenga una marca de agua para ver este cómo se pudiese hacer o algo así para quitarlo o cualquiera se puede no hay problema imagínese que este perrito va por ejemplo mira está en 680 por 408 pixeles ¿sí? entonces lo que yo hago ¿verdad? les voy a enseñar la práctica porque yo quiero pues que ustedes se lleven esto en la práctica ¿ok? entonces guardo la imagen ¿verdad? si ustedes miran me lo guardan un formato W EP EP entonces hay una página que se llama Ciro Ciro.com ¿sí? entonces si queremos aumentar la calidad ¿verdad? ¿sí? entonces en Ciro usted carga la imagen ¿sí? ojalá esta es una página con inteligencia artificial que que si es pequeño digamos si es pequeño digamos la imagen el elemento visual se lo amplifica ¿sí? y no se lo pixelea ¿sí? entonces por ejemplo yo a veces he ocupado para para retocar cositas por ahí ¿sí? permítame entonces acá le doy start now vamos a ver antes estaba gratis pero hoy creo que no sé si todavía está gratis pero no permítame por acá vamos a irnos por acá costinger marginizer permítame quicero product resource permítame permítame creo que estoy en otra página es que tienen doble aquí está entonces aquí está ¿sí? solo que es dentro de la herramienta ¿sí? si ustedes visualizan acá ustedes lo que tienen que hacer es cargar esta imagen ¿sí? entonces le doy por acá ¿verdad? vamos a ver si me hace tal formato porque no me lo aceptó el formato sí no me lo aceptó porque está en otro formato pero entonces si no me funciona una estrategia tengo que cambiar ¿sí? entonces voy a buscar nuevamente perrito no era carrito era un perrito ¿sí? me voy por acá ¿sí? voy a buscar una imagen que esté pixeleada ¿verdad? ¿sí? por ejemplo vamos a buscar por ejemplo esta vamos a ver si está en jpg ¿sí? comprobamos no esta está grande 500 esta ¿sí? le doy guardar y si está en jpg pues me va a ahorrar me va a salir el ejercicio ¿sí? entonces se lo voy a compartir esta página por si ustedes la quieren probar y como les digo es gratis y con inteligencia artificial mejoramos la parte de las dimensiones ¿verdad? ya voy a explicar las dimensiones de la página vamos a ver si ven ahorita yo lo que hice es arrastrar la imagen ¿sí? es una imagen con poca calidad visualicen el antes y el después vamos a ver mira se nota visualiza mi pantalla compañera ¿sí? sí se nota entonces que tiene más brillo que la otra parte y así sí los pixeles ¿verdad? ya les voy a explicar que son los pixeles entonces acá yo ya retoqué la imagen entonces ya en menos de tres minutos o sea ya tengo ¿sí? una imagen ¿sí? pero lo que me decía la compañera por ejemplo si una imagen tiene alguna marca de agua o algún elemento como este si ustedes miran aquí como una camarita ¿sí? esa camarita para yo quitarla lo que tengo que hacer es que es cualquier elemento por elemento ¿sí? ustedes pueden bajar hay una versión se llama Adobe Photoshop Adobe Photoshop Portable CSS3 es un poco un poco antiguo ¿sí? Adobe Photoshop CSS3 Portable Portable Español más filtros de Kodaks ¿sí? este programa les ayuda a ustedes a retocar eso ¿sí? entonces si tienen que tener conocimientos básicos de diseño entonces así ¿verdad? se los voy a mandar acá al grupo si alguien quiere pues alguien quiere por ejemplo editar y ya voy a tratar la manera de ver si me carga yo por aquí lo tengo ¿me permite? entonces el consejo ese sería compañera que nosotros tratemos la manera de buscar imágenes que que no tengan esa camarita ¿sí? y si están en baja calidad tenemos que cambiarles el formato ¿por qué les tenemos que cambiar el formato? porque recuerden que es una presentación ¿verdad? o sea las imágenes que usted ocupe en su publicidad en su marketing es una carta de presentación si ustedes lo miran con con imágenes borrosas en sus redes sociales entonces la gente va a decir o sea no va a haber seriedad o no va a haber formalidad en el asunto ¿sí? entonces no sé si si me entendió ese punto compañera ¿sí? sí profe gracias ok me permiten pero estoy cargando aquí el programa les quiero hacer una pequeña demostración para para que miren como otra opción ¿verdad? no les digo que solo eso existe ¿verdad? estoy cerrando unas ventanas por acá para borrar espacio y les voy a enseñar quizás un poco un poco lo de la parte de las dimensiones y todo eso ¿sí? el manual dice que tenemos que seleccionar imágenes en alta calidad entonces la práctica es ocupar Ciro ¿sí? se los mandé ahí en el grupo ¿sí? ¿verdad? no les llegó aquí en el chat perdón ¿sí? ¿le llegó? no en Zoom sí ok vaya permíteme estoy cargando por acá ok está cargando esto vaya como les menciono ¿verdad? si nosotros nos acostumbramos a hacer imágenes de alta calidad ¿qué creen que va a imaginarse la gente? cuando mire la calidad de las imágenes ¿quién me puede compartir su argumento por favor en lo que está cargando este programa ¿sí? ¿qué sabe imaginar la gente? ¿sí? un caliente de lo que ofrece correcto ¿sí? si nosotros hacemos o tenemos calidad la gente se va a generar una percepción ¿sí? nosotros por ejemplo en publicidad tenemos un concepto que no todas las personas lo ocupan pero nosotros le damos como el refinamiento por capa ¿sí? entonces por ejemplo de repente usted hizo una publicidad tiene que volverlo a repasar o dárselo a alguien que le haga un refinamiento ¿sí? por ejemplo una publicidad un marketing una estrategia de marketing o de aplicaciones móviles todo tiene pequeñas etapas de refinamiento ¿sí? ahorita les estaba cargando ¿me permite? les quiero enseñar un poco lo de la calidad ¿verdad? lo que se refiere a la compañera solo que ahorita está cargando todavía ¿me permite? voy a cargar voy a cargar por aquí algo entonces eso como les digo tienen que tener conocimientos básicos de diseño ¿sí? no tienen que saberse por ejemplo todas las funcionalidades pero tienen que saber que con lo básico ustedes van a poder digamos van a poder jugar ¿sí? jugar en una cancha que les va a dar digamos ventaja ¿sí? una ventaja que no cualquiera la tiene ¿sí? entonces me permite estoy cargando por acá ¿sí? ok ya cargó por acá vale entonces ¿me avisan si visualizan? ahorita acabo de improvisar algo ¿verdad? porque yo lo que quiero es que ustedes se lleven la parte teórica y la práctica ¿sí? es parte del manual ¿sí? ok visualiza mi pantalla visualiza bye este 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 es el programa que les menciono ¿sí? este es un portable ¿qué es un portable? ¿verdad? con este vamos a aplicar calidad vamos a aplicar iluminación vamos a aplicar filtro entonces este es como una cámara fotográfica les digo bien ¿sí? los filtros de Kodak ¿verdad? son filtros para aplicar fineza entonces si ustedes miran voy a cerrar el proyecto ¿verdad? así carga el programa ¿sí? este programa lo encuentro en internet no les digo que o sea es una versión pues básica un poco antiguo pero aquí pueden hacer diseño básico ¿sí? y como les digo si yo le doy acá abrir ¿verdad? ahorita me tardé un poco porque el portable estaba cargando ¿sí? si ustedes visualizan seleccioné una foto ¿sí? y el chuchito cargó ¿sí? entonces yo digo yo quiero saber qué es o sea cuántas son las dimensiones que tiene ¿verdad? esta foto ¿sí? y las dimensiones ¿verdad? se miden en pixeles ¿verdad? ¿sí? 500 pixeles ¿verdad? por 333 es bien limitado ¿sí? entonces por lo general pues acá hay quienes lo manejan a 150 ¿verdad? la resolución otros lo manejan a 300 ¿verdad? lo vamos a poner a 300 y si ustedes visualizan se nos distorsiona ¿sí? ya visualizaron miren el chuchito se nos distorsionó ¿correcto? ¿sí? 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 entonces acá entonces es lo que les digo yo si yo soy ¿verdad? bastante descuidado ¿verdad? si haciendo mi publicidad para Instagram en Story para video entonces ahorita solo estamos en la parte de edición de fotografía ya vamos a pasar a video entonces esto es una o sea yo les digo que eso ¿sí? en vez de sumar nos resta una marca ¿sí? si yo subo esto así la gente no o sea me va a tener como alguien o sea como una marca más de lo mismo ¿sí? pero recuerden si yo si yo fuera una persona ¿verdad? o sea que no me gustan los detalles ¿verdad? yo lo guardo acá ¿verdad? lo guardo en jpg ¿verdad? o .png que son los dos formatos y le voy a poner ejemplos ¿sí? ¿sí? entonces esto no es recomendable ¿sí? pero como le digo hay quienes hacen esto ¿sí? y yo no lo recomiendo entonces lo que tenemos que buscar siempre tratar la manera de tener en cuenta es cómo mejoramos la calidad en todo momento ¿sí? incluso cuando yo estoy ahorita por ejemplo estoy creando tres marcas ¿sí? tres marcas para una empresa para una organización y esa marca no o sea la estoy estudiando ¿sí? por ejemplo tengo una semana que la creé otra semana estoy estudiando la tipografía otra semana los colores otra semana los elementos la semiótica y hasta que ya ha pasado un refinamiento de por lo menos tres meses de cada cada mes ir contrastando ir testeándola en el mercado antes de lanzarla entonces yo ya después la marca queda o sea nivel mundial ¿sí? una marca sólida ¿sí? entonces si ustedes visualizan el chuchito ¿verdad? ahora voy a cargar el chuchito que hice con Ciro ¿verdad? si ustedes visualizan ¿verdad? no me lo abre ¿sí? porque el o sea el formato no es compatible entonces lo que tengo que hacer en ese caso ¿verdad? tengo que abrirlo con Pint vamos a ver ojalá que no se trabe la computadora entonces en Pint yo lo que hago es cambiar el formato ¿sí? acá el formato de inteligencia artificial que es un JPG ¿verdad? lo voy a poner acá ¿verdad? le voy a poner guard le voy a poner guardar ¿sí? y para cambiarle el formato y que me lo abra lo que es la aplicación ¿verdad? ¿sí? entonces si ustedes visualizaron ¿verdad? acá ya me lo abre normalmente ¿sí? ya visualizaron ¿sí? entonces voy a cerrar la versión anterior ¿verdad? que tenía ¿verdad? lo voy a cerrar por acá ¿sí? entonces si ustedes visualizaron mire que bonito se mira con inteligencia artificial pero no lo digo yo o sea es matemática ingeniería ciencias mire entonces esto ya se mira como bonito ¿sí? entonces pero recuerden que hay dos formas de listar una edición es externa o sea con un programa casi como lo estoy haciendo ahorita yo pero otro tipo de edición es con esta aplicación o web app ¿sí? entonces los dos sistemas funcionan ¿sí? si usted es bastante detallista puede hacerlo con un programa pero si usted lo quiere hacer más rápido lo puede hacer con esto y siempre vamos a mantener la arquitectura visual ¿sí? entonces volviendo al punto como yo les explicaba eso que ustedes visualizan ahí es bastante importante siempre mantenerlo ¿ok? entonces acá la si yo le doy en AT solo que ahorita está cargando ¿verdad? como estoy consumiendo toda la memoria RAM voy a espérame un momento voy a contar hasta 10 ¿verdad? va entonces acá yo puedo poner un mensaje ¿sí? vamos a ver ok voy a poner solo un mensaje solo si ustedes visualizan ¿verdad? aquí cuesta un poquito más manipular los elementos y ahorita voy a tratar de equilibrar equilibrar la semiótica de los elementos que llamo yo ¿verdad? es un tecnicismo ¿sí? si ustedes visualizan ¿verdad? por ejemplo las mejores letras ¿verdad? o las mejores tipografías la tipografía me refiero al tipo de letra es sin serifa ¿sí? es la letra que no hay un montón de coloches sino que es una letra más estandarizada entonces yo por ejemplo le coloco aquí ¿verdad? ¿sí? le voy a poner día de la mascota si ustedes visualizan ¿verdad? voy a hacer más pequeño la letra ¿verdad? porque no no va a caber por acá día de la mascota ¿sí? entonces y la arquitectura de la información ya la voy a ir ordenando ¿sí? mascota día de la mascota ¿ok? entonces si usted visualiza ¿verdad? acá hay un principio que dice que nosotros tenemos que si a la izquierda le puso 5 centímetros a la derecha tiene que ir 5 centímetros arriba y abajo izquierda y derecha eso le llamo yo simetría al equilibrio unas personas le llaman equilibrio visual otras personas le llaman o sea creatividad al centro tiene muchos conceptos ¿sí? pero nosotros tenemos que ver la manera que se mire elegante y acá voy a cambiar el tipo de color de letra porque se pierde el negro ¿sí? si ustedes miran se pierde un poquito el negro ¿verdad? ¿sí? le vamos a poner blanco ¿verdad? ¿sí? y aparte del blanco mira voy a ponerle una sombra ¿verdad? esta es como la gama de efectos ¿verdad? una sombra interna vamos a ver la sombra ¿verdad? como nos sale por acá ahorita lo estoy haciendo un poquito rápido ¿verdad? pero quiero que ustedes visualicen lo que el efecto ¿verdad? y lo vamos a poner quizás como un azul vamos a ver normal entonces vamos a ver voy a cambiar el estilo estilo de sombra ¿verdad? ¿sí? acá le voy a dar normal aquí voy a ir agregando el elemento extender ¿sí? entonces si usted visualiza ¿verdad? mire acá esto ya se se vuelve como un efecto de ensueño ¿sí? un efecto ¿verdad? en fase REM así como dicen como un sueño ¿verdad? ¿sí? entonces esto es imaginación para unas personas pero le digo es creatividad usted tiene que imaginarse qué es lo que va a percibir la gente cuando mire su publicidad su mensaje su argumento y su parte visual recuerde que las imágenes transmiten palabras transmiten historias sentimientos emociones y nosotros tenemos que evocar ese tipo de emociones a las personas ¿sí? si ustedes visualizan ¿verdad? es un efecto tan sencillo mire así es flat o sea sin efecto y acá ya con el efecto visual ¿sí? le doy ok y si ustedes visualizan acá se me van haciendo como unas tipo capas ¿sí? entonces en la web app esto todavía es un poquito más fácil ¿sí? vamos a ver vamos a ver si puedo editar ese vamos a ver presión nuevo archivo permítanme es que estas son de pago vamos a ver por acá vamos a ver si se puede permítanme si usted visualiza acá es más incómodo creo yo o depende quién aprende a editar si usted puede aprender a editar más rápido acá o con el programa los dos caminos son bastante son viables ¿sí? y acá como le digo también puede manipular los elementos pero cuesta un poquito más ¿sí? y acá como le digo tiene todos estos efectos pero o sea nos va a costar entenderlo a veces ¿sí? vamos a ver pero vamos a volver al otro porque quiero terminar con este para no confundirles ¿ok? entonces si usted visualiza en el manual dice que tenemos que establecer la iluminación la composición la imagen que sea atractiva equilibrada la parte de video también ¿verdad? es un equilibrio es similar solo que en video son imágenes en movimiento mientras que una imagen en algo creativo son imágenes estáticas casi los mismos principios o sea se aplica entonces volvemos al photoshop ¿sí? esta es una versión portable ¿verdad? no es la versión completa entonces acá yo tengo que equilibrar los elementos ¿sí? se recuerdan ok entonces yo acá lo que voy a hacer voy a clonar esta capa ¿sí? le voy a clonar duplicar capa ¿sí? y aquí ¿verdad? vamos a poner ¿verdad? ¿sí? acá vamos a ponerle ser feliz ahorita solo vamos a poner algo algo hipotético ¿verdad? ¿sí? para que ustedes visualicen que no es algo complejísimo hacer una un montaje hacer una imagen y como les digo poco a poco pues esto o sea la práctica vamos a ver ser feliz con vamos a ver le doy doble clic para editar ¿sí? ser feliz con tu familia ¿ok? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? tengo que equilibrar los elementos ¿verdad? ¿sí? entonces acá tengo que crear una capa ¿verdad? y como les digo esto son procesos que se tienen que ir estandarizando ahorita yo solo estoy enseñando un camino como les digo o sea yo he aprendido de las dos formas pero considero que a mí me gusta más este ¿verdad? porque se personaliza a su manera y y los dos caminos son válidos ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? ahorita le he puesto ser feliz con tu familia ¿sí? entonces por ejemplo la distancia que hay de acá a acá tiene que ser la misma de aquí de aquí que están hasta abajo ¿por qué? porque esto pues como les digo es parte del equilibrio visual de la parte estratégica ya vamos a hacer una pequeña iluminación ¿verdad? si ustedes visualizaron ¿verdad? un bloque una capa ¿verdad? se me se me movió por acá vamos a ver cómo le doy por acá un control Z ¿verdad? ¿sí? para devolver el cambio anterior ¿verdad? para no no complicarme la vida ¿verdad? ¿sí? vamos a ver voy a seleccionarlo con AL uy se me volvió a mover ¿verdad? ¿sí? acá ¿ok? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? sombría los tres ¿verdad? para manipular o para ordenar el elemento ¿sí? entonces si recuerda hay un principio que nosotros manejamos como es arriba abajo izquierda derecha entonces yo aquí equilibré los elementos ¿sí? entonces ese equilibrio todavía no está todavía bien fundamentado ¿ok? entonces lo que hago yo voy a darle doble clic sobre la imagen ¿verdad? ¿sí? doy doble clic y acá manipulo el elemento ¿sí? para que sea un poquito más grande y para que me den para que el diseño se mire más limpio más 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 estratégico ¿sí? si ustedes visualizan ¿verdad? ¿sí? acá ya quedó un poquito mejor ¿sí? a comparación como estaba entonces yo quiero aplicarle un brillo equilibrar los colores ¿verdad? me voy a ajustes ¿sí? y me voy por acá vamos a ver a equilibrio de colores ¿sí? si ustedes miran aquí tengo como una paleta ¿verdad? ¿sí? para manipular los colores quiero manipular el verde que sea intenso vamos a ver viseliz entonces esto es contacto miren o sea si o sea los retoques miren o sea recuerden que los colores más vivos son los que llaman la atención ¿sí? visualicen este es el antes y ese es el después miren va aplicamos ese efecto visualicen ¿verdad? ¿sí? y usted dice no me convence ¿sí? yo siempre le digo o sea estos son escenarios ¿verdad? de pruebas entonces yo me voy por acá y acá yo tengo que cambiar el título ¿sí? le voy a poner un amarillo pastel ojalá que se pueda o un verde turquesa ¿sí? eso los colores pastel ahorita están de moda son los que venden y por ejemplo muchas aplicaciones móviles incluso Instagram ocupa un degradado o degradiente lo que se llama entonces acá yo tengo que transmitir una emoción ¿verdad? ¿sí? si ustedes visualizan ¿verdad? acá lo que he hecho a una capa que tengo por acá le voy cambiando lo que es los colores ¿verdad? y acá le quiero poner algo parecido ¿verdad? solo que sea le vamos a dar como es como una tonalidad amarillo ¿verdad? pero ¿ves? ¿sí? solo que por acá ¿sí? le voy a dar una tonalidad amarillo pastel ¿verdad? ¿sí? ahora voy a replicar eso recuerden que yo puedo estandarizar ese color con estrategia o lo estandarizo ¿verdad? con código ¿sí? entonces el código son todo este bloque de numeritos ¿verdad? es como es como una codificación que tiene ¿verdad? pero yo ahorita me lo voy a tirar el cálculo ¿verdad? estandarizarlo para que ustedes miren vean entonces esto en la aplicación de edición como Canva como Adobe que es la versión digital usted lo puede hacer ¿sí? pero lo que usted tiene que saber es que ¿qué es lo que le ahorra tiempo? por ejemplo a mí esta herramienta yo por ejemplo un mockup un white frame un póster yo lo hago acá ¿sí? rapidito pero lo puedo jugar con las dos herramientas ¿sí? o sea lo que a mí me optimice más tiempo es lo que me gusta ¿sí? ok y si usted visualiza ¿verdad? ¿sí? ahorita yo me lo estoy haciendo al tanteómetro le digo el diseño pero ustedes pueden ocupar guías visuales ¿verdad? ¿sí? vamos a ver voy a bajar un poquito más la mascota por acá ¿sí? entonces por acá están unas guías visuales ¿verdad? creo que están aquí ¿sí? voy a poner una varias guías ¿verdad? ¿sí? entonces esta guía visual es ¿verdad? yo le llamo las líneas imaginarias ¿verdad? no es porque no existen sino que porque es una línea imaginaria que traza el ojo humano ¿verdad? en el perfecto orden natural de las cosas así como decía Da Vinci entonces esto como les digo cada quien lo aprende a diseñar como puede ¿sí? y hasta donde da la cobija ¿verdad? si no hay pisto les digo yo aprendan lo básico ¿sí? un diseño de esto anda costando 5 dólares 10 dólares 8 dólares 20 dólares 30 dólares entonces si se los pueden ahorrar ahorrense pero si lo quieren invertir un profesional les va a cobrar más ¿verdad? y hay veces estas reglas normales o sea estos principios no los ocupan ¿verdad? las personas por ejemplo algunos estudiantes les digo yo de las universidades aplicar simetría les digo yo ¿qué es eso? aplicamos apliquemos esto ¿sí? no sé qué significa ¿sí? y si usted visualiza ¿verdad? ¿sí? acabo con las guías visuales yo ¿verdad? ahorita adornando aquí el diseño después esto se quita ¿verdad? ¿sí? entonces le estoy enseñando un camino ¿verdad? no le digo que esta es la única forma que existe yo así aprendí en la agencia de publicidad de marketing y también en la agencia de publicidad grande ¿verdad? en la que hemos trabajado hemos hecho ayudas aportes marcas y para nosotros hacer una marca hasta o sea una marca es algo tan sencillo pero es complejo ¿verdad? ¿sí? incluso había a veces productos o cosas que estábamos haciendo de proyectos que solo por no llevar esto se rechazaban imagínense para algunas personas pueden decir no eso es algo no funciona eso es una pilada del profe ¿no? entonces hay estándares visuales y como les digo si usted visualiza ahorita lo estoy haciendo al cálculo ¿verdad? si usted visualiza estoy haciendo más o menos para equilibrar los elementos ¿verdad? yo le llamo la semiótica de los elementos ¿vea? ¿sí? y si usted visualiza ¿verdad? acá yo voy a bajar un poquito más esto y voy a subir esto ¿verdad? vamos a ver día de la mascota entonces esto lo voy a subir ¿verdad? ¿sí? y acá y aquí todavía tengo que repartir un poquito más estos elementos ¿sí? y aquí estamos aplicando iluminación estamos aplicando la parte visual ya les voy a enseñar la parte también de las dimensiones de los pixeles ¿verdad? que es la cantidad el tamaño ¿sí? vale si usted visualiza ¿verdad? así así quedaría más o menos equilibrado ¿verdad? ¿sí? con los elementos ¿verdad? ¿sí? entonces digamos ahorita voy guardando los cambios ¿verdad? puedo guardar el editable ¿verdad? por ejemplo le puedo poner ejemplo aguacate le voy a poner aguacate aguacate y me lo va a guardar en .psd que es el archivo editable ¿sí? entonces y acá por ejemplo se me olvidó les quería enseñar los filtros de Kodak ¿verdad? cómo funcionan ¿verdad? ¿sí? acá la aplicación ya trae varios filtros ¿verdad? ¿sí? es como un refinado ¿verdad? este es el antes y mira el después tal vez no lo percibe mucho pero le aplicamos eso es como un refinado ¿sí? ahorita me me dio ahí un error ¿verdad? por la parte de es una versión de prueba ¿verdad? la que estoy ocupando ahorita ¿verdad? en el editor pero por ejemplo y usted dice vamos a ver el manual dicen vamos a ver qué dice el manual ¿visualizan mi manual? ¿no? no 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 ok no se preocupe ya voy a volver a proyectar pero voy a terminar la idea con esto ahorita sí miran el programa ¿sí? correcto se mira adobio sí entonces el tamaño por ejemplo para una publicidad ¿verdad? yo siempre recomiendo por lo menos que aquí pueden ir 150 ¿verdad? o 200 o 300 ¿verdad? por ejemplo esta es como la resolución ¿verdad? de todo o sea lo normal son 300 ¿verdad? y dependiendo ¿verdad? las redes sociales ¿verdad? si se ajusta ¿sí? y acá ya con esto ¿verdad? yo lo guardo por acá ¿verdad? ¿sí? lo voy a guardar en punto png ¿sí? lo guardo por acá y esperamos que cargue y si usted visualiza ahorita está renderizando está la aplicación ¿verdad? dándole ahí forma ¿sí? entonces y recuerden eso ¿verdad? equilibrio de los elementos ¿sí? si ustedes miran acá de acá es la misma distancia de aquí acá y esas son guías visuales ya eso en edición ya no sale de alta pero si ustedes ¿verdad? como les digo quieren comenzar a editar sus propios póster apliquen eso básico no les estoy diciendo que es lo único que existe pero es un camino ¿sí? entonces y la publicidad recuerden que entre más ordenada vaya entre más creativa vamos a poder monetizarla y a veces una foto sencilla vende pero tiene que llevar un poquito ordenado para que nos perciban diferente recuerden que el marketing la parte en las redes sociales es bastante bastante percepción adelante compañera María Rosibel ¿en qué le puedo servir? yo tenía una pregunta yo tengo Instagram ¿verdad? entonces algunas personas he notado que suben así póster de los que ellos editan o sea su creatividad ¿verdad? lo que he notado es que así en la parte digamos en la parte de esquina del póster saben poner dos iniciales digamos la inicial del primer nombre y la inicial del apellido pero eso es opción de cada persona ¿verdad? esa era mi consulta sí recuerde que cada persona le va a dar un estilo distinto ¿sí? entonces por ejemplo yo no no soy mucho de esa idea de ocupar iniciales por ejemplo yo digo es mejor que te reconozcan con una marca sólida pero hay quienes les gustan las iniciales y es respetable ¿sí? entonces si usted quiere hacer como un poquito la diferencia yo le digo que cree una marca una marca sólida o por ejemplo aguacate por ejemplo un ejemplo ¿sí? ¿sí? entonces pero esa marca vas a ver que la gente la va a identificar por esa marca ¿sí? entonces por ejemplo yo ahorita estoy haciendo una marca de 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 finanzas de contabilidad estoy haciendo eso a nivel personal ¿verdad? estoy haciendo una marca de comida estoy haciendo una marca de auditoría entonces todos los conceptos que estamos creando o sea la idea es que no me identifiquen por una inicial por ejemplo pero me identifiquen por el por el isotipo por el imagotipo por la letra por la semiótica del elemento entonces ahí está quizás la ventaja diferencial que uno dice ¡guau! podemos entrar con todo y ahí está si usted se quiere diferenciar yo le recomiendo mejor crear una marca y ahora puede crear una marca con inteligencia artificial en pocos segundos o en pocos minutos pero no segundos pero si minutos entonces si pone usted en Google crear logo con inteligencia artificial póngase a hacer sus pruebas y va a crear más de algunos y en algunas aplicaciones no tiene que registrarse pero si se lleva un poquito de planificación eso bueno muchísimas gracias bueno como le reiteraba verdad las marcas depende si usted es conformista usted puede crear una marca con inteligencia artificial pero puede crear una marca con con una herramienta profesional ¿sí? en resumen permítame voy a crear por acá voy a proyectar ya nos pasamos un minuto entonces en resumen si ustedes quieren marcar la diferencia yo siempre les digo póngale póngale calidad a los pósters ¿sí? yo ahorita les acabo de enseñar dos caminos ¿verdad? que son parecidos el primero es verdad con una aplicación web app en la parte de de internet y otra es la parte estratégica ¿sí? la parte estratégica yo soy más de la idea de usar por ejemplo un programa externo ¿sí? ¿por qué un programa externo y no un interno? porque me va a facilitar bastante las cosas ¿sí? los procesos ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta hasta acá ¿preguntas? no ok bueno voy a proyectarles nuevamente por acá solo les quiero mostrar ah les voy a mandar antes permítanme estoy cargando por acá entonces como les menciono ¿verdad? de nosotros depende ¿sí? ahorita les voy a mandar la imagen que se creó ¿verdad? para que miren que esto pues fue un poco improvisado ¿verdad? en el sentido del diseño ¿verdad? pero yo quiero que ustedes o sea miren que eso se puede mejorar ¿sí? ahorita imagínense en 15 minutos se las creen rapidito pero si usted le dedica un poquito más de tiempo con colores pero siempre traten de la manera de equilibrar los elementos ¿sí? si ustedes de verdad son bastante detallistas ustedes van a poder combinar elementos ¿sí? hay personas que combinan bastantes elementos y es creatividad ¿sí? el punto es que cómo hacemos que las personas me recuerden ¿sí? entonces yo me recuerdo que yo comencé así editando elementos ¿sí? y ahora pues como les digo pues ya ya trabajo con ilustradores con personas que hacen conceptualización con personas que hacen maquetación de elementos y se nos facilita ¿sí? entonces en conclusión ¿verdad? ya para ir finalizando ¿verdad? entonces por acá lo que hemos visto en la clase ¿verdad? ¿sí? es la parte de las imágenes ¿sí? cómo utilizar pixel ¿verdad? es la mejor herramienta o página web de para imágenes de alta calidad y videos ¿sí? otros en resumen ¿verdad? también tienen que aplicar la arquitectura de los elementos a distribuir recuerden que el elemento más principal es el elemento más grande que se tiene que ver en su póster ¿qué otra cosa hemos aprendido ¿verdad? hemos aprendido a planificar ¿sí? entonces hemos aprendido también permítanme por acá ¿sí? la calidad ¿sí? entre más calidad lleve y recuerden que si ustedes no manejan no son diseñadores pueden ocupar herramientas de inteligencia artificial incluso ahora solo usted le pone un prompt o una etiqueta y ya le sale una imagen 100% real y de calidad ¿sí? hemos aprendido también la iluminación eso lo podemos manipular con un programa externo como Photoshop CS3 con filtros de coda como se les enseñé también la parte creativa ¿verdad? la humanización de la marca recuerden que entre más humanizada sea la marca una persona seria no vende pero si una persona sonríe eso da una buena percepción y también esto ¿verdad? lo vamos a seguir aclarando en las otras sesiones ¿verdad? recuerden que ahorita pues no se acuesta a hacer una sesión ¿verdad? de video pero se lo voy a hacer como más demostrativo ¿sí? bueno entonces con esto finalizamos si no tienen alguna pregunta alguna duda recuerden que tenemos que aprender de cada uno de nuestros pequeños errores son aprendizajes oportunidades de mejora y compañera Daisy dígame ¿qué aprendizaje crees que ya lo puede aplicar el día de mañana con lo que aprendimos ahora ¿verdad? ¿sí? aprender a seleccionar bien las imágenes que quiero proyectar una consulta que le quería hacer era sobre sobre el dependiendo de negocio que uno tiene para tomar las fotos tiene que ver alguna calidad en específico para que no salgan este como borrosas o distorsionadas sí arriba de mil reales o sea no para andar buscando imágenes sino que tiene que ser la imagen real que quiere proyectar o lo que quiere dar a conocer sí sí incluso eso en el digamos usted lo configura ¿verdad? en su en su teléfono pero siempre arriba de mil pixeles ¿verdad? o sea entre más pesada sea la imagen es mejor ¿verdad? porque tiene más calidad ¿sí? entonces yo siempre recomiendo de mil pixeles por de mil por mil o sea las imágenes quedan súper ¿sí? entonces esa sería la recomendación ok gracias ok compañera Claudia ¿qué aprendizaje llevamos? coméntenos pues es primera vez que veo la aplicación que utilizó Adobe Photoshop con los filtros y se ve súper fácil de hacer creo que lo voy a probar sí ahí se manda para que lo compartieran en el grupo ¿y ese se puede desde el celular también o solo en la computadora? de las dos formas la primera que les enseñé era con la web app pero la segunda es con la aplicación es una aplicación un punto ex una aplicación de escritorio ¿sí? ajá sí eso me llamó bastante la atención ok bueno entonces con eso pues finalizamos la sesión sin antes agradecer su asistencia y recuerden los compañeros que están pendientes con entregar lo que son sus evaluaciones ¿verdad? traten la manera de resolverlo ¿sí? recuerden que Insafor ¿verdad? está financiando el curso y nosotros pues tenemos que dar métricas informes a ellos y nos exigen que tienen que estar cada semana resueltos ¿sí? así que les hacemos esa cordial invitación para que en unos 15 minutos antes de ir al trabajo o a mediodía o en la noche lo resuelvan ¿sí? así que en nombre de Inglés Corporativo les deseamos una excelente noche y nos vemos bendiciones gracias feliz noche feliz noche muchas gracias noche